bien hola que tal madridista recorda deja like y suscribios a este canal vamos con la noticia de hoy ya empieza nuestro amigo pe guardiola con sus cosas sabemos que hay un jugador que supuestamente no iba a llegar al partido del real madrid que es john stones juan piedras pero ahora dice que bueno ha manifestado que stones tal vez pueda jugar ya en los próximos partidos de premier antes de jugar contra el real madrid como que ya ha dado a entender que oye que se está recuperando que no sabemos si va a llegar 100% a la premier pero a la eliminatoria del real madrid seguramente si no cuando antes decía que no ya era mágicamente si no es como esta recuperación es milagrosa de repente que no van a llegar y de repente van curao venga a jugar y de titular además no es un poquito curioso este tipo de cosas que tampoco nos sorprende del city sinceramente no se cuantos llegarán veremos en la que este el walker para que esperate que no lleguen todos al final no lo creo pero me lo puedo creer perfectamente no de este tipo de cosas luego que si se queja de las lesiones y mira recuperaciones milagrosas y